En esta jornada donde se presentaron el trabajo conjunto de Facultad de INEA y de la Dirección General Forestal del Ministerio, con el objetivo de presentar las tres elecciones de guayabo del país en las que se viene trabajando, al igual que con otros frutos nativos, bueno, aquí llegamos a una etapa importante donde cada institución cumplió su función. Bueno, para INEA es una etapa importante haber podido llegar hasta este paso, a cumplir este paso, si bien, bueno, también pensamos que es el comienzo de muchos trabajos que se pueden iniciar a partir de estas tres elecciones de guayabo del país, porque se vienen seleccionando otros materiales, esto no termina acá, sino que, bueno, hay nuevos materiales, hay que ampliar el periodo de cosecha. Estos materiales son importantes, son interesantes, porque, bueno, si bien se seleccionaron en tres regiones diferentes del país, una fue seleccionada en San Antonio, en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía, en San Antonio, Salto, otra en Colonia, en Artilleros, en un predio de un productor particular, y la otra acá, en INEA Las Brujas, en la Estación Experimental Wilson Ferrer Aldunate, las tres cubren diferentes periodos de cosecha, entonces, bueno, estaríamos cubriendo un periodo de cosecha con esta fruta desde principios de marzo a mediados de abril. Esto pensamos que es importante y los trabajos a futuro van a ser, bueno, por supuesto, superar a estas tres selecciones primarias que se han hecho en cuanto a calidad de fruto, productividad, si bien estas ya han sido evaluadas por unos cuantos años y tienen muy buenas características, pero también el de ampliar el periodo de cosecha. INEA, en ese sentido, uno de los temas que ha tomado como importante ha sido el tema de la propagación. INEA Las Brujas están multiplicando estas plantas para, en una primera etapa, entregar a los viveros interesados y ahí los viveros que pueden hacer no solo la multiplicación de estas selecciones, sino que el crecimiento de estas estacas enraizadas que estamos entregando a los viveros y producir una planta de deporte adecuado para los productores o para los interesados que requieran de estos materiales. Después también en estas jornadas se hicieron degustaciones, degustaciones tanto de jugo como de fruta, cosas importantes, porque si bien estamos pensando en estos frutos nativos para que se consuman en fresco, pero son materiales muy perecibles, con corta vida post cosecha. Así que van a requerir de una cadena de frío muy importante, muy ajustada, que en eso también se viene trabajando, sobre todo en Facultad de Agronomía, para ajustar su conservación luego de la cosecha. Y también, por el hecho de ser una fruta fresca, también hay que manejar los excedentes de fruta, fruta chica sobre todo, para productos procesados, como puede ser jugos, helados. Y ahí se hizo también la degustación, como decía, no solo de fruta fresca, sino también de jugos, de jugos puros y de jugos mezcla con manzana. ¡Gracias!